De años me dice, me deseamos a ti 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 Que Dios te bendiga hoy por siempre amé Que Dios te bendiga hoy por siempre amé Un feliz cumpleaños Cristo te dará Que Dios te bendiga hoy por siempre amé Que Dios te bendiga hoy por siempre amé Así es amados hermanos En este día, en esta madrugada Todos como una sola familia espiritual El Señor nos ha reunido Para conmemorar a nuestros hermanos en Cristo Jesús Y así también para cantar El feliz cumpleaños Que Dios te bendiga hoy por siempre amé 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 Que Dios te bendiga por siempre amé El Señor te bendiga Allá donde te encuentres Desde lo alto Juntamente con nuestro Dios Amada hermana María Chávez Y nuestro hermano David Vaz Todos tus hermanos Los israelitas Han venido hoy día A felicitarte Todos tus hermanos Los israelitas Han venido hoy día A felicitarte El Señor te bendiga Y te dé más vida Para que siembres Hoy la doctrina El Señor te bendiga Y te dé más vida Para que siembres Hoy la doctrina Gracias amados hermanos Quienes y cuantos Hemos conocido A nuestra hermana María Chávez Una gran hermana Fiel con nuestro Dios Y así también A su hijo A su hermano David Vaz Que el Señor Lo tenga en su gloria Esa es la promesa Para los que hoy no se encuentran con nosotros Que solamente Están durmiendo Todos tus hermanos Todos tus hermanos Los israelitas Han venido hoy día A felicitarte Todos tus hermanos Los israelitas Han venido hoy día A felicitarte Dios te bendiga Y te dé más vida Para que siempre Hoy la doctrina Dios te bendiga Y te dé más vida Para que siempre Hoy la doctrina Aquella doctrina La cual ha sido sembrada En esta casa De la familia Chávez De nuestro Señor Bendiga a cada uno De sus hijos Y que sigan Por el cumplimiento De los santos mandamientos De nuestro Dios Para honrar de esta manera A su madre Y a vuestros hermanos Que siguen De nuestros hijos Están durmiendo De nuestros hijos A su madre De nuestros hijos De nuestros hijos De nuestras vidas De nuestros hijos Para que siempre De nuestros hijos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.